Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soy amor con hijos, que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Maxi Espíndola Agéndelo, Maxi Espíndola Una cosa de Darín, tiene una cosa de Ricardo Darín Con una voz, el Darín Tucumano, no, no, una cosa Sensas Cruz con Ricardo Darín Sí, 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 la gente, la dejaste... Maxi Espíndola Maxi Espíndola Maxi Espíndola Maxi Espíndola ¿Cuántos años tenés vos? Dieciocho 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 ¿Estás subiendo participante a participante? Está bien ¿Puedo tocar la palanca? Para... Ah, anda, perfecto Para ver cómo era Guau, Tucumán Guau Bueno, mira, Maxi, vamos al punto, querido Dieciocho años Cuando yo veo que alguien va a cantar con dieciocho años una canción de... Leonardo De Leonardo Fabio Siempre que me tocó trabajar de... de esta historia de ser jurado Me siempre me dolió algo Vos tomaste una canción hermosísima Y la hiciste tuya, le pusiste tu impronta, le pusiste tu afinación, tu estilo, tu formato Tenés... tenés sólo dieciocho años Tenés todo un futuro gigante Y... Te va a depender de vos que todas las puertas se empiecen a abrir Y la que no se abra, pegale a una trompada, porque se va a tener que abrir Muchas gracias Hoy... Hoy es un día de... Hoy pasan muchas más cosas, ¿no? Vos te das cuenta que pasan muchas más cosas Que si cantó bien, si afinó Si le puso las sonrisitas, si movió el cuerpito Hoy hay mucha alegría Los... Todos los artistas que han cantado expresan mucha alegría Y... Y realmente están... Los agradecidos somos nosotros Y una cosa que quiero decir Y se lo quiero decir a... Las diez mil personas que hay hoy aquí Más todos los que... Están mirando este programa La gente de Tucumán Apoyen a los artistas Apoyen a sus artistas, acompáñenlo Hoy... Hoy... Hoy los artistas Para... Lo que... Nosotros empezamos tocando Primero en un pub Y venían nada más que los... Los amigos Y nos daban un miércoles Y nos iba bien Nos daban un jueves al mediodía Y así sucesivamente Acá en Tucumán Hay muchos grandes talentos Ustedes acompáñenlo Porque tienen mucho para dar Él nos puede representar internacionalmente Así que apóyenlo en su casa ¿Por qué Leonardo Fabio? ¿Por qué Leonardo Fabio? Bueno, yo tuve el honor De que un grande como Leonardo Me diera los mejores consejos Que a un artista le puede dar Eh... Me dio los mejores consejos Pude compartir una tarde con él ¿Tuviste contacto con el Leonardo Fabio? Así que... Para mí también es un honor Poder con este tema Traer un poco de lo suyo Y de lo grande Y de lo importante que es para nosotros Afur es un artista... Es un artista de los grandes Un artista de la Argentina Un groso... Un groso de verdad Un groso de verdad Un groso de verdad La verdad que sí Salud Leonardo Salud Leonardo Le digo una cosa Eh... ¿Cuál es tu mamá? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde? ¿Se parece? ¿Se parece señora? Ahí está, ahí está ¿La de blanco? Hermosa Te felicito Te felicito A lo menos nos puede representar Internacionalmente Dijo Alejandro Lerner ¿Eh? Lo tenés, está en tu casa Tenés una estrella Interminable ¡Maxi Espíndola! ¡Muchísimas gracias! ¡El Darín Tucumano! ¡No! Fíjate ¡No! Fíjate Ahora, más cara Fíjate